buenas tardes bien les bendiga vamos a hacer un rico rico de zanahoria y limón rico en vitaminas a y c bueno para las personas que tienen la defensa baja o están pasando por un proceso gripal primero vamos a descontaminar la zanahoria con un poquito de agua en agua cinco minutos con un poquito de bicarbonato de soda pasado el tiempo retiramos la piel de la zanahoria y vamos a pasar a extraer el jugo puro lo vamos a hacer en el tractor si usted no tiene tractor lo que bien lo puede hacer en la licuadora con la menos cantidad de agua posible aquí estamos introduciendo la zanahoria y mi tractor está tirando el jugo por un lado la pulpa por el otro la pulpa la vamos a utilizar para hacer unas ricas hamburguesas ya hemos terminado de extraer el jugo de la 3 zanahoria utilizamos y tenemos la pulpa que no la vamos a botar la pulpa nunca la boten la pueden utilizar en pan galletas o en este caso la vamos a utilizar para hacer unas ricas hamburguesas ahora vamos a proceder a exprimir mis limones y luego le vamos a echar un poquito de miel de abeja para endulzarlo un poco este delicioso refrescante y nutritivo jugo está listo espero que lo hagan y que tengan un buen provecho que dios les bendiga grandemente en nuestra próxima receta serán las hamburguesas hamburguesas de zanahoria dios les bendiga hola mis queridos seguidores de cristo recuerden que ayer hicimos un nutritivo jugo de zanahoria y limón hoy vamos a utilizar la pulpa porque no desperdiciamos nada aquí hay dos tazas de la pulpa de la zanahoria vamos a hacer unas hamburguesas esto la vamos a mezclar con avena si usted hizo su jugo en la licuadora va a tener que utilizar más avena porque este la vamos a humedecer un chin porque está bastante seca pero como usted hace el jugo en la licuadora la pulpa queda con suficiente agua aquí le vamos a poner aproximadamente una taza de avena y la vamos a a sazonar al gusto humedecimos un poquito nada más la pulpa la vamos a mezclar con avena y la vamos a sazonar al gusto ahora un poquito del sazón natural casero líquido que yo prepare y le voy a echar un poquito del sazón y le vamos a poner una pizca de sal mezclamos y probamos la sal aquí está nuestra masita aquí tenemos este este utensilio para hacer las hamburguesas si usted no lo tiene no se preocupe utilice una tapa de cualquier cosa que usted tenga este de mantequilla de maní usted le pone un poquito presiona también puede hacer albóndigas como estaba donde el sartén prácticamente está de aceite hasta que doble yo prefiero hacer las hamburguesas para evitar la mayor cantidad de grasas rutas entonces aquí le ponemos la acomodamos la acomodamos recuerda es una mano muy limpiecita Si usted tiene aceitunas, de las que no tienen huesos, le puede poner para que le aparezca en el centro, si usted así lo prefiere, presionamos para que se le haga la formita, ven a formitar las hamburguesas, y esta va a quedar como una hamburguesa, miren que hermosa, esta ahora la vamos a poner en el sartén cuando caliente, así con poquita grasa la llevamos a la jardina, voy a poner por aquí la pequeñita y haré otra cosa, miren que maravillosa, miren que linda, no tiene nada que envidiarle a unas hamburguesas de carne, ricas, saludables, ya están de sacar, la vamos a poner aquí en el plato, miren otra que hemos hecho, hay que aprovechar todo mi gente, y que Dios les bendiga grandemente, que Dios les bendiga grandemente, que puedan cada día hacer sus alimentos lo más saludables posible, como ha sido el plan del Creador, recuerden que Dios desea que tengamos salud, que prosperemos en todas las cosas, buen Dios gracias por este grupo, por esta familia, bendice usted con cada uno de nosotros, en el nombre de Dios, amén.